Mi abogada Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Ya comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me rompeces Tu mirada siempre me estremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero esperas que pases tiempo Que no puedes de tus manos Porque eres una niña Que solo te deseas Te deseas Te deseas Te deseas Mi abogada Niños azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes?